Estamos teniendo ya un movimiento de especulación importante que estamos lo describiendo porque está a 11.25, el tiro en tortillería, no tengo ahorita todos los datos de autoservicio Los precios en Durango son los mismos que al 31 de diciembre de 2010 en tortillerías de la ciudad de Durango y aumentó solamente 3 centavos en las tiendas de autoservicio Solo quiero hacerles un comparativo En Culiacán los precios son de 11.67 y 7.33 por kilo en tortillerías y autoservicios respectivamente En Saltillo los precios son de 10.13 y 7.20 respectivamente El promedio nacional es de 10.32 en tortillerías y de 7.26 en autoservicios ¿Qué le estoy diciendo con esto? No ha habido todavía en los promedios, aunque sí estamos viendo volatilidad en algunas zonas y en algunos lugares del país Se reconoce por supuesto, y de esto hemos estado hablando, estamos nosotros preocupados por esto Hemos estado detectando qué es lo que ocurre porque no quiero nada más señalar que en este caso en particular Se puede estar dando esto como situación en las tortillerías Muchas veces también estamos verificando, cuando hacemos la verificación en las tortillerías de los precios que están pagando También estamos viendo que puede existir un problema con los comercializadores Y es ahora con quienes estamos hablando también ¿Por qué les comento esto? Ustedes saben que no vamos a permitir nosotros anuncios de colusión Que no vamos a permitir nosotros que haya aumentos injustificados Y que estamos en contacto con toda la línea, con toda la cadena maíz-tortilla Para ver qué es lo que está pasando Lo que está pasando en este momento, y por eso me estoy extendiendo porque es importante que ustedes lo entiendan Lo que está pasando en este momento es que hubo una enorme especulación A raíz de lo que ocurrió con las heladas, particularmente en Culiacán En ese sentido, tengo además mucho gusto en estarles informando Que la resiembra que se está haciendo, la determinación que tuvo el señor presidente en su momento Inmediatamente después de esto, y ya estuve yo con el gobernador del estado de Sinaloa Y ustedes saben que esto también es en otros estados Pues se ha dado una resiembra inmediata Porque el momento en el que se presentó esta helada Pues fue un momento muy temprano de la siembra Y afortunadamente en tiempo se han podido estar resembrando ya Muy buena cantidad, cerca de 200 mil De las 300 mil hectáreas de las que se hablaba solo en el estado de Sinaloa Para poder hacer frente a estas circunstancias Y para no permitir que haya esas carestillas Miren, después de este asunto Evidentemente mucha gente pretende hacer su agosto Y no vamos a permitir que esto ocurra Por lo mismo, nosotros estamos al pendiente de esto Las sanciones que hay pueden llegar hasta los 2 millones de pesos Pero las sanciones que hay Para el caso de que se prueben anuncios de colusión entre diferentes empresarios Podrían ser hasta de 80 millones de pesos Estamos hablando de cosas muy distintas Y por eso vamos a estar sobre de esto Pero el mensaje principal que quiero transmitirles a esto Es la fuerza que tiene el consumidor para combatir esto La posibilidad que tiene de estar haciendo denuncias Porque eso va a ser mucho más importante incluso Que todo lo que nosotros podamos hacer como autoridad Existe el teléfono del consumidor que ustedes conocen Es el 55688722 Al que pueden llamar Existe la página de quienes tienen los precios Si no tienen el acceso por computadora para esto Ustedes pueden tener ese acceso por vía telefónica también